Padre, en este día vengo a Ti para pedir Tu protección divina sobre mi vida. Guárdame a salvo de toda trampa del enemigo, quien trata de matar, robar y destruir. Te pido, Padre amado, que me protejas donde quiera que yo vaya en este día. Ahora, guárdame a salvo. Pongo mi confianza en Tus promesas maravillosas que dicen que Tú, Señor, eres mi roca, mi fortaleza, mi escudo y mi libertador. Te pido que seas la luz que alumbra mi camino en medio de mis problemas y que Tú me muestres la salida. Tú eres el fiel amigo y no nos dejarás pasar por pruebas que no podamos soportar, sino que justamente con la prueba nos darás la salida para que podamos soportar. Dame, Padre, la fuerza para afrontar con valentía las batallas que deben enfrentarse en este día. Padre, quiero habitar a Tu abrigo y morar bajo Tu sombra. Manténme bajo el resguardo de Tu protección. Envía, Padre, en este día Tus ángeles protectores para que estén a mi lado. Me acompañen en todos mis caminos para que yo no tropiece. Si estamos contigo, somos más que vencedores porque Tú peleas por nosotros y nos das la victoria sin importar las circunstancias de la vida. Nos muestran un panorama difícil, pero si Tú, Dios, estás conmigo, yo ya tengo la victoria asegurada. Padre, gracias por Tu infinito amor y por Tu gran misericordia. Gracias por este nuevo amanecer que yo puedo disfrutar. Gracias por regalarme el don de la vida un día más. Gracias, Padre, porque al levantar mi mirada puedo ver como el cielo me muestra Tu gloria y el firmamento anuncia la obra de Tus manos. Solo necesito abrir mis ojos para ver y contemplar las cosas tan hermosas que Tú has creado. Ahora en este momento, Padre, te doy las gracias por mi familia. Gracias porque hasta el día de hoy los has guardado. Los has protegido de todo mal, de todo peligro. Gracias porque a través de ellos puedo ver Tu amor reflejado en mi vida. Te pido que los protejas y los bendigas siempre. Los pongas bajo la sombra de Tus alas. Tú, Señor, eres nuestro ámparo y mi fortaleza. Y yo te amo a Ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.